La Guardia Civil ha detenido hoy a tres personas por su presunta implicación en la muerte de un hombre de 31 años en su domicilio de Armilla, en Granada. La mujer y los dos hijos de la víctima han resultado heridos por arma blanca. Según fuentes policiales, uno de los detenidos podría ser un familiar cercano a la víctima. Nieve Suribe, vecina del fallecido, fue testigo de la llegada de los servicios de emergencias al lugar de los hechos. Los municipales fueron los primeros que vinieron. Después ya llegó la policía, ya llegó los civiles, llegaron las ambulancias. Las ambulancias tardaron menos, vamos, verbos. Y yo ya vi sacar a los chiquitos, como te dije, a ti, vi sacar a los chiquitos y meterlos en la ambulancia. Y ella no quería irse, decía que no, que primero subía a su marido, a su marido. Y usted no se preocupe, no se preocupe, que su marido ya lo están atendiendo. Y ya ella se la llevaron en la otra ambulancia. Y ya el médico entró y le dice, no, si es esta cadáver. Según el subdelegado del gobierno en Granada, Santiago Pérez, la principal hipótesis que manejan los investigadores se establece como móvil del crimen un ajuste de cuentas. No obstante, otras líneas de investigación permanecen también abiertas.